Si eres una persona a la que le ha molado el fútbol, quizás en alguno de esos momentos de la vida que hayas trasladado esa pasión a los videojuegos hayas oído hablar de FIFA Street. Estos juegos que hacía Electronic Arts representando un fútbol indóricallejero que daba una diversión en las antiguas consolas que era legendaria. No ha habido precisamente muchas entregas de los mismos, tan solo hemos tenido cuatro, pero han sido tan representativamente buenas que se merecen un reconocimiento especial por la magia que desprendían. Corría el año 2005 y Electronic Arts anunciaba que iba a sacar el FIFA Street, un juego de fútbol callejero con regates, tiros y sitios emblemáticos con los jugadores más reconocidos de la escena. El fútbol brasileño de las skills empezaba a aparecer y con este juego se entraba en unas posibilidades de entretenimiento muy diferentes a las que la gente estaba acostumbrada y por eso gustó tanto. Las posibilidades de la Play 2 de aquella época no daban para mucha tecnología, pero solo con ver algún gameplay de esta entrega se entiende el por qué ha tenido más secuelas. Porque era extremadamente especial y la diversión salía a borbotones. No era seguir con un FIFA normal de long shots, aquí era fútbol indoor, sin faltas, con paredes en las que por aquella época le dabas a todos los botones y marcabas golazos. Y todo eso resultaba en una explosión de contenido que era muy divertido. Esa magia que resultaba pillar a Ronaldinho y ponerte a regatear a los tres jugadores del equipo contrario en leves metros cuadrados para hacerte jugadones y pasarlo genial con unos simples gráficos y unas texturas indefinidas, es la que se iba a implementar en estos juegos, así que así se consiguieron las primeras tomas de contacto para perfilar lo que iba a ser una interesante saga. Pero llegaba 2006 y la cosa se ponía muy seria con FIFA Street 2, la de increíbles horas que habré pasado yo jugando a este juego en PlayStation 2. Recordar la cinemática de la música del principio junto con ese eSports Big te metía en una motivada legendaria para entrar a probar el juego. Un gameplay divertido, singular, que remataba la genialidad cuando hacías en cada una de las grandes jugadas golazos con jugadores de un gran nivel de cada una de las selecciones o los equipos. Este juego implementaba una de las mejores cosas y que más me han gustado en los juegos de deportes. La posibilidad de crear tu propio equipo e ir mejorándolo con los avances que conseguías, podías crear y personalizar hasta tu propia cancha. Cambiar el color del suelo, las porterías, las líneas, todo. Personalizar de forma offline todo esto en una Play 2 era una cosa inmensa que hacía de este juego y sus modos una joya en bruto que Electronic Arts no subo a aprovechar en las siguientes entregas. Pero que tú pudieses escoger los rivales, jugar torneos y mejorar tu equipo, las botas de los jugadores, no sé, todo. Era buenísimo. En cambiar la dificultad a difícil con el rival, el escoger los equipos emblemáticos con unos menús que desprendían tanta personalidad que asustaba, el, como digo, crear tu equipo, tu estadio, tu jugador, tus habilidades. Eso era genial. Y evidentemente hay que hacer una mención especial a los estadios y las localizaciones donde se encontraban, los cuales hacían de cada una de las partidas una diferente. FIFA Street 2 incorporaba una banda sonora tan emblemáticamente buena que a día de hoy me pongo a escucharla y supera con creces la de los últimos 5 Fifas de fútbol normal unidos. 12 años después, solo con ver la portada o la intro, recuerdo este FIFA Street 2 como uno de mis juegos favoritos de PlayStation 2. Vaya juegazo y vaya jugadores tan míticos. Llegaba 2008 con FIFA Street 3 en para entonces la nueva generación y en parte llegó la decepción. Un juego con serios problemas para hacer a los jugadores de forma normal y que no tuviesen un físico tan extremadamente raro. Se suele decir que es el peor de todos, eso tiene la explicación de que intentaron hacerlo de forma cartoon, de más casual, como del estilo de dibujos, y acabaron haciendo unas animaciones tan raras que viniendo del grandísimo FIFA Street 2 no era tan real, por así decirlo, y era evidente que no le iba a gustar. Pero estoy seguro de que muchos de los jugadores que les mola la saga empezaron en ese FIFA Street porque vendió muchísimo. Una pena que fuese el más decepcionante. Pero a su favor estaba el hecho de que tenía sitios increíbles y localizaciones muy buenas, al igual que toda la saga. Equipos y jugadores muy decentes, pero un gameplay demasiado raro para lo que le gustaba a la gente. Así que sin mucho éxito quedó en la sombra del siguiente. Del FIFA Street 4 que trajo unos gráficos refrescantes, animaciones limpias, cuidadas, sitios emblemáticos, nuevos y actualizados jugadores. Y en general, un gameplay extremadamente divertido. Lo recuerdo como uno de los mejores, era muy bueno. Además incorporó diferentes modos entre los que destacaba el fútbol sala, un deporte que me encanta. Entonces jugabas en partidos con pabillones, con reglas, con pocos jugadores, con skills, con dificultad y con muchísima diversión. No hay ningún juego a este nivel que haya sido de fútbol sala. No hay ningún juego indoor que haya incorporado tantísimos equipos como tenía este. Si te cansabas de esto, te ibas a otro estadio a jugar en otro modo de juego con porterías pequeñas, grandes... Si te cansabas de eso, te ibas a jugar en tu propio club, a intentar pasar torneos y sobre todo si tenías algún amigo, jugabas con dos mandos en cooperativo para pasarlo aún mejor. La magia que desprendían estos títulos era esa frenética diversión de ver quién marcaba el mejor golazo después de unas skills magníficas con el jugador favorito de cada uno. Algo que a día de hoy no puedes hacer en prácticamente ningún juego. Era pillar al grandísimo Raúl González Blanco o a Cristiano Ronaldo y hacer el combo del FIFA Street 2 reventando a siete jugadores de por medio. Era pillar a Robinho para humillar a otra selección o incluso en el 4 pillar a tu equipo de toda la vida y ganar al más difícil porque tenía muchísimos equipos. Era magia. Todos estos fresquísimos juegos incluían la grandísima característica de que no necesitaban DLCs, ni FIFA Points, ni eran un pay to win. Eran juegazos que han caído en un peligroso olvido que espero que algún día despierte porque se lo merecen. Cada vez los juegos offline entre varios jugadores, por ejemplo, van desapareciendo más y sin embargo, aquí como decimos, estaban estos juegos en los que el potencial de jugar con dos mandos o incluso con más desde la misma consola era muchísimo mejor que en los propios juegos de fútbol ya que al tener pocos jugadores rentaba mucho más. Y por supuesto, una mención especial para la grandísima banda sonora que ha compuesto a cada uno de los juegos de FIFA Street que siempre ha sido una característica única pero en especial yo creo que resaltaba la de FIFA Street 2. En este juego la música conducía el gameplay, conducía la diversión y conducía la pasión. A todos los jugadores que hayan probado este juego le vienen grandes memorias al escuchar la música que tenéis de fondo ya no solo esa que sonaba en el trailer ni en la cinemática principal del juego sino en los propios partidos en las diferentes localizaciones y en los diferentes estadios que marcaban una singularidad especial de cada uno de los partidos con los grandes equipos que se podían llegar a escoger. Piensas en FIFA Street y piensas en los goles que metes y la repetición que te pone cuando metes dichos goles entonces después de todo este esplendor, ¿por qué no hay un FIFA Street 5? ¿Por qué no uno en la nueva generación con el nuevo frescor tecnológico para revivir la nostalgia y los grandes momentos? Pues no lo sé, pero si algún día este videojuego se llega a producir solo espero que no le pase lo mismo que a un FIFA normal y que el modo online no se convierta en un pay to win que me sigan dejando crear mi jugador, mi equipo, mis estadios que vuelvan las localizaciones míticas y que no cambien mucho porque era muy bueno. Es una de las mejores fórmulas que he visto en un juego de deportes y de verdad espero que alguna vez sea remasterizado o se traiga una nueva versión de esta grandísima saga. Qué grandes recuerdos para un juego con grandísimo nivel este que era el FIFA Street, la elegancia y la magia juntas con grandísimos jugadores en el divertido fútbol callejero. ¡Gracias!